Esta reunión de la dirección ejecutiva tuvo como un tema principal, el tema fundamental a propósito del calendario electoral. El tema fue la decisión del partido en torno a la modalidad que se utilizará para escoger los candidatos a los cargos de elección popular, que debe presentársele a la Junta Central Electoral, y en ese sentido el partido revolucionario moderno decidió esta noche, lo cual deberá ser refrendado el próximo día 12 por el Comité Nacional, conforme a lo que mandan los estatutos, decidió por voluntad del propio presidente de la República, en su condición de miembro de esta dirección ejecutiva, decidió que la candidatura a la presidencia de la República será escogida a través de primaria con padrón cerrado. Es decir, todos los perremeístas y las perremeístas inscritos en el partido en este momento y hasta que se produzca el corte del padrón del partido, van a ser electores, van a votar, van a escoger al candidato a la presidencia de la República. El partido decidió que todos votemos para escoger el candidato presidencial. En ese sentido es una muestra de la voluntad democrática del compañero Luis Abinader y además una manifestación muy clara en cuanto a que el propósito del partido revolucionario moderno es que la Junta Central Electoral, como un tercero imparcial, como el organismo a cargo de la administración de los procesos electorales y de las primarias, sea quien organice, fiscalice y supervise la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular del partido. En cuanto a los demás cargos, ya en el curso de los próximos días, entonces se determinará cuáles serán las modalidades a utilizar, incluyendo las primarias con padrón cerrado. Licenciado, discutieron los temas que se han estado manejando en los últimos días respecto al caso Calamar, donde el Partido de la Liberación Dominicana ha acusado al gobierno y al PRM de utilizar el Ministerio Público como arma política. Bueno, no fue un tema de la reunión. La reunión se limitó fundamentalmente a tomar la decisión en torno a la modalidad de escogencia de los cargos de elección popular. Por supuesto, esa decisión, como en cualquier otro partido, generó un gran debate. En el caso de temas propios de lo que usted señala, ya son temas que podrían discutirse más adelante. ¿Cuándo va a fijar posición el PRM en ese sentido? No tenemos una fecha en lo que tiene que ver con ese tema, pero oportunamente el partido, la dirección del partido se va a referir al tema oportunamente.